Bienvenidas y bienvenidos a una rutina más de Tai Chi de Qigong. Nos encontramos parados con una actitud erguida, el pecho relajado y bien ubicado al frente, los hombros vacíos, el ejercicio de la respiración. Completamos algunos ciclos respiratorios y en esa conexión distribuimos el peso hacia adelante y hacia atrás. A través de nuestra cadera, no de la cabeza, ¿correcto? Las rodillas están levemente desbloqueadas. Y notamos esa distribución del peso del cuerpo sobre la planta de los pies y principalmente sobre el borde externo de los pies. Cuando voy hacia adelante, notamos que el dedo gordo se enraiza los dedos, ¿sí? Pero el dedo gordo más, presto atención porque allí es a donde armo lo que es el arco del pie para tener buena estabilidad en toda la estructura de la columna. Adelante y atrás, fuente floreciente de la tierra. La respiración está activa, hay crecimiento del eje, como si me agarraran allí de las orejas, ¿verdad? O del veinte de tumay, por hilitos hacia arriba. Esto de la idea de hilos hace que yo me mantenga más erguido, como si hubiera un titiritero desde arriba que me sostiene. Adelante y atrás, circular el movimiento. Cuidado, empiezo con movimientos circulares simples. Atención sobre el otro lado. Al centro. Separo un poco más los pies y las piernas. Sutilmente empiezo a llevar el peso como agua sobre la pierna derecha y luego la pierna izquierda. Notamos con esto que la cadera permanece a la misma altura siempre. Notamos que la rodilla está por arriba de los pies, abriéndole entre piernas, ¿sí? Y al centro, apoyo las manos sobre las rodillas, desbloqueando esas articulaciones, baja y sube la cadera. La espalda está derecha, las manos están bien apoyadas, no hay tensión lumbar. La espalda está derecha, las manos sobre las rodillas, desbloqueando esas articulaciones, baja y sube la cadera. Cambio el giro hacia el otro lado. Meditación y movimiento. Erguidos, enderezo el tronco, junto a los pies y las piernas. Bien pegados allí, bien juntos los pies. El crecimiento en el eje. Las manos hacia los hombros. Los codos al frente. Y arriba y atrás. El pecho se abre. Trato de identificar ese centro, ¿verdad? Ese eje entre el cielo y la tierra y el movimiento y la respiración y la extensión. Abriendo el pecho. Cambio el giro hacia el otro lado. Trato de buscar el oxígeno cuando elevo los codos. Hasta la planta de los pies. Al centro, cruzo la pierna izquierda por delante de la derecha. El brazo izquierdo se eleva. Largo. Inhalo. Exhalo. La mirada en este sentido, ¿verdad? Hacia el brazo. Donde no toque el brazo. Si puedo, está a la altura de la oreja. No está a la altura de la frente. Si me queda delante el brazo, no hay problema. ¿Sí? Está todo bien. Pero si puedo, la tendencia es poder llevar atrás el hombro y poder abrir bien todo este lado yin. Yin para ustedes y yang para mí. Ya que estamos en espejo. Desciendo por el eje. Junto los pies y las piernas. Cambio. El pulgar pegado al tronco. Recorriendo ese meridiano de hígado que termina como por acá. Luego, trasciendo. Suprafísicos. Largo. Exhalo. E inclino. Al centro. Equilibrio. Estabilidad. Excelente. Los pies y las piernas juntos. Yo me voy a poner de lado para que me vea. Cresco. Inhalo. Exhalo. Mentón al pecho. Circular el movimiento. Sin llevar la cabeza atrás. Sino más bien arriba. Y abajo. Bien alto. ¿Sí? Como pasando las nubes. Cambio el giro hacia el otro lado. Al centro. Circular el movimiento. Unimos la parte superior e inferior del cuerpo. Ya me siento un poco más despierto. Ya tengo más energía. Estoy más activo. Cambio el giro. Es interesante aprender a observar los cambios de yin y de yang en la naturaleza. No solo en el mundo exterior, sino en el plano interno. Al centro. Separo los pies y las piernas. El abrazo del árbol. Y desde aquí, en la clase anterior, si bien me acuerdo, estuvimos con la serpiente y el gallo dorado. Esta es la matriz para todos los movimientos. Si usted tiene una mala postura, ¿verdad? Que ha adquirido con los años, trate de tirar hacia arriba, ¿correcto? El trabajo de bascular suavemente la pelvis, sin exceso de tensión, los pies separados. Busque un buen enraizamiento. El trabajo con la energía, meditativos. Las rodillas están por arriba de los pies, abriendo sutilmente la entrepierna, ya que el árbol que estoy abrazando, también lo estoy abrazando con las piernas. Un saludo a Eriberto, del de Brasil, de Porto Alegre, que me mira, mi cuñado querido. Observe el cuello, ¿verdad? Esta tendencia, mucho celular, mucha computadora, ¿verdad? Enderezo aquí. Alínea las cervicales, sin generar tensión, solamente alinearme. Estoy como apoyado sobre esferas. Hay esferas debajo de los brazos, hay una esfera detrás de las rodillas. Hay un punto de apoyo imaginario en el coxis que me conecta con la tierra. Estamos ahí en espejo. El peso. Atención sobre la izquierda. Algunos movimientos libres antes de hacer algo de la forma. Peso sobre. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. Mano derecha arriba, tengo el peso sobre la derecha. Peso de la cadera se desplaza sobre la izquierda. La rotación en el eje sobre la izquierda. Hay unidad en el movimiento. Atención. Vamos a empezar ahora de esta forma. Al centro. Ya nos conectamos un poco con esa sensibilidad que hace referencia a dicha disciplina. Nos encontramos en un estado de juchi. Un estado de vacío. Inhalo. Exhalo. Empiezo bajando la cadera. Despego el talón derecho. Estamos en espejo. Trato de hacer movimientos simples. El peso bien distribuido sobre la planta de los pies. Despego el talón derecho. Se elevan las aguas. Exhalo. La cadera se distribuye con su peso sobre la izquierda. La mano izquierda se eleva y sostiene este jarro entre las manos. Punta de pie. Nótese que hay una especie de abrazo aquí también, ¿sí? Igual que el hacer abrazo del árbol, pero nótese que la mano derecha baja y la izquierda sube. Meditación y movimiento. El talón, hay una triangulación aquí, imaginaria, donde yo aquí estoy en una punta del triángulo. Aquí está la otra punta y aquí está la otra punta. Entonces usted lo va a tener siempre presente. Entonces da el paso en arco, apoyando allí el talón, sin alejar demasiado la pierna. El peso se distribuye hacia adelante y acaricia la crin del caballo blanco. Y luego de acariciar la crin del caballo blanco, acaricia la cola del gorrión. El giro y la rotación de las manos. La cadera se distribuye atrás. Lo traigo. Toma el pulso. Siete, ocho y nueve de pulmón. El peso hacia adelante. Suelto. La cadera viene atrás. Inhalo. Exhalo adelante. El peso atrás. Baja la mano. Derecha. A la altura de la cresta ilíaca. Izquierda. Derecha. Mano derecha. Cadera derecha. El dorso de la mano va a acompañar las nubes. Levanto la punta del pie. Derecho. El peso está sobre la pierna izquierda. El giro sobre la pierna izquierda. El giro sobre el talón. El peso sobre la derecha. La mano derecha empieza a ascender. Circular el movimiento. Y la mano izquierda empieza a descender. Inhalación. Entro. Triangulación, ¿verdad? El paso en arco. El peso adelante. Siempre estoy en el lugar. Peso adelante. Mano izquierda adelante. Mano derecha en los genitales. Fernando. Bernardo. Cambio la posición de las manos. La cadera atrás. Guillermo. Tomo el pulso. Ángulo radial interno de la muñeca izquierda. El peso adelante. Suelta. Inhala. Exhala. Exhala. Sin exagerar, ¿verdad? En el movimiento físico. Es un movimiento que habla de un lenguaje que tengo con el ambiente. El peso atrás. Baja la mano izquierda. Debajo la punta del pie izquierdo. La rotación. Cambio el peso sobre la izquierda. Laura Mancini. Excelente. Hace mucho que me sigue el ángel. Estoy seguro que lo está haciendo bien. Está concentrada, igual que todos ustedes. los hombros. Los hombros observen la liberación de los hombros. Noto que mis brazos están suspendidos. La rotación de las manos. La cadera atrás, lo traigo, tomo el pulso, peso adelante, suelto, inhalo, peso atrás sin inclinar el tronco, la espalda derecha. Exhalo, peso atrás, levanto la punta del pie derecho, estamos todos juntos. Entro, triangulación, paso en arco, pierna izquierda. Acaricio, peso adelante, hay seguridad en las piernas. Exhalo. 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 Y ya está. Una vez más de cada lado, el peso atrás, el giro sobre el talón, hay vacuidad en la parte superior. La capacidad de estar en silencio y concentrado sintiendo los tres niveles más grandes que tenemos que son el tantién inferior, el tantién medio y el tantién superior. Notamos el recorrido de las manos. Y ya está. Notamos el recorrido de las manos. 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 Una vez más. Conecto las manos a mi alrededor, bien enraizado los pies, las rodillas desbloqueadas, inhalo. La rotación sobre la izquierda, contemplando las distintas dimensiones de esta esfera en la cual genero con mi energía, con mi núcleo de conciencia. Sobre la derecha. Sobre el otro lado. Sobre el otro lado. Sobre el otro lado derecho y lo realizamos una vez más de cada lado. Notamos que las manos aquí cuando paso por el centro apuntan hacia el latín inferior. En el interior hay conciencia del periné, de finteres, inhalo, exhalo. Siempre rodillas desbloqueadas, esa sensación de solidez y estabilidad en las piernas y de liviandad, de vacuidad en la parte superior. Sobre el otro lado derecho. Sobre el otro lado derecho. De adentro hacia afuera. Abro el otro lado derecho. En el interior. Tres. Inhalación. Inhalo. Inhalo uno. Inhalo dos. Siempre tirando hacia arriba. Inhalo tres. Inhalo dos. Me preparo. Me zambullo. Descargo la espalda. Descargo los brazos. Descargo la cabeza. La cadera. De derecha a izquierda. El peso de los brazos. El peso de los hombros. Como agua me muevo de un lado al otro. Inhalo. Al centro. Y desde adentro. Redondeando la espalda. Voy subiendo. La cabeza es la última en subir. Al centro. Junto los pies y las piernas. Inhalo. 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 Un placer. Muchas gracias. Por tanta generosidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!